Oh yeah, 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 oh yeah La bella, guasa nigga, guasa nigga, guasa nigga Mi mamita ni, ta andando por andar buscándome Ta andando mal, si siempre esta clare no quiero una fuma Pero nina tu me la ta dando gomada, gomada Tu ando me, dándome gomada, gomada Tu ando me, dándome gomada, gomada, gomada Tu ando me, dándome gomada, gomada Tu ando me, dándome gomada, gomada Pero cuando yo la veo me dicen que no pues Pero cuando yo la veo nunca dicen si se Pero cuando yo la veo me dicen que no Siempre la misma historia, la misma película Se la da de tipa, es una ridiculón Se la da de tipa, es algo normal Se la da de tipa y le cerramos la mascula Si same la pa' , gomada, gomada Tu ando me, dándome gomada Tu ando me, dándome gomada Mira a Porto' , um Al Ahoro' . Y cmela pa' , gomada, gomada, gomada Tu ando me, dándome gomada, gomada Gomada, gomada gomada, gomada, gomada Gomada, 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 gomada 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 Dllll 그�眼 Qué mala sueste la mija Esta tipa se pasó de tiempo tres días Sin la wall Menel, se manda pa' secuencia tías Lo lloyé de noche, lo lloyé de día Yo de Miami es la misma bobería Los de ellas de noche, los de ellas de día Arriba eso no es tiempo Los de ellas de noche, no es tiempo Los de ellas de día Llámame en ti Te has dado por andar buscándome Te está dando mal Si siempre está clara y no quiero una forma Pero niña, me la está dando Comanda, comanda Tú dándome, dándome Comanda, comanda Y yo dándome Niña, tú me la está dando, comanda Comanda, tú dándome Comanda, comanda Y yo ando de la niña Andamos a una boba, una boba, una Seguro Los de ellos, el caserío, pana Y yo, el otro El, el nigga Explota a Frank Habana Por eso Mírale que es lo mismo Oye, dale la cho que nos vamos Dale la cho que nos fuimos Tú me la está dando, comanda 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 Tú dándome Dándome Comanda Comanda Y yo ando de la niña Tú me la está dando, comanda 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 Tú dándome Comándome Comanda Comanda Y yo ando de la niña Seguimos haciendo Seguimos haciendo Lo que a ti no te sale Frank Habana Rima y Nia Niveles internacionales La bestia Maitica La bestia Y yo ando de la niña 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 Los cuambones, los cuambones Y yo ando de la niña Gua pa Miami De Miami pa la cima ¡Gracias!